... Vinimos hasta el Paseo de la Plaza porque aquí Cecilia Roth y Darío Grandinetti hacen una relación pornográfica. Te invitamos a compartir una charla con estos dos grandes artistas. Cecilia, felicitaciones por estas 100 funciones de esta relación pornográfica. Hay que sobrellevar 100 funciones. La verdad que estamos llevándolo muy bien, con mucho placer. Valga la asociación con lo de la relación pornográfica. Pasándolo muy bien, pasándolo muy bien y con la alegría de que nos va muy bien. Entonces es que no se puede pedir más, de verdad. Qué lindo ver la empatía de dos grandes actores, en este caso con Darío. Esa conexión que hay en el escenario, no muchas veces se da. Muchísimas gracias. Internamente nos sentimos muy bien y es genial que eso trascienda y que lo sienta un espectador y que lo puedas vibrar vos afuera. Porque internamente eso pasa. A veces uno tiene la sensación de que hay mucha empatía con el otro y que están pasando cosas y por ahí eso no se ve, no tiene amplitud, digamos, no tiene proyección. En este caso tenemos la suerte de que esto que sentimos empáticamente en el escenario trasciende. En esta obra se da algo muy loco que es la búsqueda de la conexión. No sé si en algún momento se da, lo dejamos que la gente lo vaya a ver. Claro, se da miedo terrible eso también, ¿no? Uno tiene que atreverse también a que te pasen cosas tan fuertes con alguien, ¿no? Y ahí es cuando el público se siente identificado. Yo creo que sí. Yo creo que en toda la obra hay mucha identificación de la gente porque tiene mucho humor también. Te va llevando suavemente a situaciones que tienen más que ver con el dolor, de una relación de pareja, de las dificultades. Entonces, bueno, todo eso que nos pasa cuando lo vivimos. Mucha conexión arriba del escenario con Cecilia. Qué lindo ver a dos grandes actores así conectados. Sí, está pasando lo que suponíamos que iba a pasar. Nunca habíamos hecho teatro juntos. Suponíamos que algún día iba a ocurrir y que lo íbamos a pasar bien. Y bueno, la verdad que se confirmaron todas las expectativas. Nos gusta la obra, nos gusta la historia. Nos gusta contar este cuento todos los días. Está bueno hablar de las relaciones de pareja. Está bueno. Y de una manera original como es esta. Pero en este caso me imaginaba que no íbamos a pasar bien. Y bueno, se confirma, sí. La verdad que no me equivoqué esta vez.